Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Te provoca, volve a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Y tú aquí, pintando el paisaje sabanero Porque allí, es donde están todos mis recuerdos Feliz, corazón feliz Feliz, más cerca de mí Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca, volve a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Y tú aquí, pintando el paisaje sabanero Porque allí, es donde están todos mis recuerdos Feliz, corazón feliz Feliz, más cerca de mí